hola qué tal cómo están saludos cordiales y mi respeto para todos me complace presentarles la versión del sistema de facturación creado en excel pero en esta oportunidad trabajaremos con una base de datos distinta esta base de datos se llama SQLite la cual es una base más robusta en cuanto su capacidad de almacenamiento en comparación a la versión en access ok para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir nuestra carpeta en donde tenemos lo siguiente tenemos el archivo excel tenemos nuestra base de datos la carpeta imágenes y la carpeta backup o copia de seguridad procedemos a abrir nuestro archivo excel como pueden apreciar aparece un mensaje de advertencia el cual me indica que este libro tiene macros o contiene macros por lo cual para que puedan habilitar las macros tienen que presionar el botón habilitar contenido así que presionamos y listo ya las macros han sido habilitadas como pueden apreciar aparece un formulario con el cual harán las configuraciones iniciales tales como copia de seguridad de la carpeta imagen y también de la base de datos ok así que para ello vamos a proceder a realizar las configuraciones en este caso vamos a proceder con la copia de seguridad para ello presionamos el botón y nos aparece el formulario presionamos el botón examinar buscamos escritorio seleccionamos la carpeta donde tenemos nuestro sistema seleccionamos la base de datos doble clic y bien ya tenemos la nueva ruta procedemos a configurar con el botón confirmamos y ya nos muestra el mensaje con el cual ya hemos configurado la ruta a la base de datos ok simplemente cerramos el formulario y como pueden apreciar ya el botón para configurar la ruta de la base de datos está inhabilitado lo cual nos indica que ya fue realizada la configuración para esta base de datos es decir que para el futuro ya no será necesario hacer las configuraciones haremos lo propio con los botones tanto de imagen como de backup así que presionamos imagen y haremos lo propio buscamos escritorio, carpeta, seleccionamos imagen configurar, confirmamos y listo procedemos con backup, examinar, escritorio, carpeta buscamos carpeta backup, aceptar, configurar y listo ya se han realizado las configuraciones para la base de datos carpeta imagen y carpeta backup o copia de seguridad cerramos el formulario de hecho podemos cerrar el archivo abrimos una vez más el archivo y como pueden apreciar ya no aparece el formulario el cual nos indica que ya fueron realizadas las configuraciones iniciales así que procedemos a acceder por medio del usuario y contraseña al menú colocamos el usuario administrador y listo ya nos aparece el menú como pueden ver parámetros, mantenimientos, compras, ventas, logísticas, reportes y cuentas por cobrar y cuentas por pagar en la descripción de este video dejaré la lista de reproducción de los distintos videos en donde mostraré los distintos formularios o bien las ejecuciones de todos los formularios de este sistema así que para este video haré simplemente pocas pruebas del funcionamiento de este sistema vamos a parámetros ver configuraciones como pueden ver tenemos los datos de la empresa configuraciones iniciales como pueden apreciar número de decimales de cantidad de importes el valor del impuesto la abreviatura del impuesto así como también el símbolo de la moneda podemos ver también el logo ok copia de seguridad como ya hemos realizado las configuraciones a la ruta de la carpeta backup o copia de seguridad simplemente presionamos el botón con ello vamos a realizar una copia de seguridad la cual nos servirá para que al momento de que se presente algún problema bien sea de conexión, problema de falla eléctrica y demás podemos restaurar a la copia de seguridad que fue realizada un día anterior o bien unas horas anteriores ok podemos realizar una prueba presionamos el botón sí listo ya hemos realizado la copia de seguridad ok como este sistema ya tiene unos datos que he colocado como prueba vamos a realizar las pruebas o bien ejemplos del funcionamiento de este sistema pero cuando se haga la entrega de este sistema este sistema tendrá la base de datos sin nada de información ok o bien también se puede realizar lo siguiente con este botón pueden borrar toda la información contenida en nuestra base de datos para que realicen las pruebas o bien ya los procesos reales con los datos de su información bien sea de los productos de los clientes de los proveedores y demás ok bien mantenimiento tenemos lo que son los clientes podemos hacer la consulta de los clientes hacer modificaciones de los clientes y demás procedemos también con proveedores pueden consultar ok si quieren también pueden registrar y demás todo aparece en la lista de reproducción que dejaré en la descripción de este video ok también tenemos los productos ok tenemos los productos vamos a realizar una orden de compra consultamos de los proveedores seleccionamos un proveedor podemos seleccionar un producto 1450 lo agregamos pueden dar también doble clic se muestra el formulario con el cual podrán también filtrar la información de los productos y seleccionar con doble clic vamos a colocar 3600 agregamos o bien también pueden presionar este botón y se muestra el formulario con el cual también podrán realizar el filtro de la información de los productos y vamos a seleccionar un producto de la lista 9600 y agregamos recordando que esta es la orden de compra vamos a colocar prueba de orden de compra y procedemos no vamos a imprimir editar orden de compra podemos consultar con este botón filtramos las órdenes de compras que han sido creadas seleccionamos la última y cambiamos de pendiente a aprobada procedemos a aprobar dicha orden de compra y ahora si consultamos de las órdenes de compras aprobadas y seleccionamos la última en este caso la 109 y ahora si doble clic para colocar si no tienen un número de pedido o pueden colocar pedido el número del pedido como pueden ver este ya sería la factura de compra que ha sido convertida luego de seleccionar de las órdenes de compras aprobadas ok vamos a repetir este proceso para que puedan ver órdenes de compras aprobadas filtramos seleccionamos de la lista las órdenes de compras aprobadas con doble clic y se despliega el formulario ok este es el formulario para realizar la factura de compra doble clic si no tiene número esta factura de compras y realizamos el proceso de realizar nuestra factura de compra confirmamos y se igualó con el número 110 este es para realizar el pago dado que esta factura es al contado como pueden apreciar el tipo de factura es al contado ok como pueden apreciar pueden hacer el pago parcial o total de esta factura es decir pueden desplegar la fecha actual con doble clic en el campo y aquí pueden colocar el monto pueden colocar 250 mil como abono para esta factura vamos a colocar forma de pago tarjeta de crédito o de débito perdón y prueba de abono recordemos que estamos trabajando con la factura de compra 110 vamos a hacer la consulta de las cuentas por pagar para realizar el abono restante para esta factura ok vamos a procesar el abono el abono parcial y listo ya nos resta 479.933.98 salimos de este formulario vamos a decir que no y vamos a proceder a ir a las cuentas por pagar vamos a filtrar de la lista vamos a ver la factura 110 doble clic a la selección y como pueden apreciar es el mismo formulario así que vamos a pagar el resto de esta factura nos queda 479.933.98 podemos procesar el pago por el resto de la factura con este botón simplemente lo presionan y listo ya nos muestra el saldo restante pueden colocar una referencia si la tienen efectivo y colocamos prueba de abono restante procesamos el pago y listo ya hemos pagado el total de la factura una vez que realicen este abono del total de la factura y cuando cierren este formulario noten que anteriormente aparece el número de la factura 110 ok aquí aparece la factura 110 de la lista pero cuando se proceda a cerrar dado que ya hemos saldado esta factura ya no aparece en la lista de este proveedor ok porque ya fue saldada esta factura bien si ustedes desean también visualizar las facturas de los distintos meses anteriores simplemente pueden desplegar de esta lista y pueden movernos a los meses anteriores ok si es que lo tienen podemos también movernos con los distintos proveedores y como pueden ver tenemos factura del mes 7 que no se han terminado de cancelar de hecho hay días vencidos para esta factura ok así que estas consultas pueden ser no solamente por cliente sino también por proveedores para el caso de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar y pueden desplegar o bien ampliar las consultas con los meses anteriores con este campo ok como un máximo de 6 meses ok podemos hacer los reportes de las cuentas por cobrar pueden filtrar con la fecha actual o si no colocando un rango de fecha mucho más amplio consultamos y listo ya nos muestra el resultado de la consulta todas son cuentas por pagar ok bien vamos a hacer la prueba de los reportes podemos ver el inventario actual aquí nos muestra el inventario actual podemos cerrar también aquí vemos el detalle costo promedio costos fijos y los precios así como también de los cálculos según el inventario ok podemos regresar también podemos ver los reportes por tipo presentación y categoría repito en la descripción de este video dejaré el enlace a la lista de reproducción de los distintos formularios en donde se muestra cada uno del funcionamiento de cada uno de los formularios de este sistema ok podemos ver también los movimientos vamos a hacer una consulta de los movimientos filtramos por un rango de fecha ok aquí vemos todo el resultado de la consulta cardex vamos a consultar de este producto filtramos por un rango de fecha si lo desean también pueden filtrar aquí colocan la descripción del producto y luego seleccionan ok y ahora si procedemos a realizar nuestro cardex y como pueden apreciar aquí tenemos el resultado lo que son las entradas las salidas y el saldo actual de este producto ok aquí vemos los movimientos de ventas compras consumo interno ajustes de salidas notas de créditos entre otros ok regresamos previsión de compras vamos a filtrar por el año y vamos a colocar vamos a colocar 48 meses este reporte dispone de gráficos listo cerramos la lista previa y como pueden apreciar de todos los productos este es el único producto al cual nos sugiere pedir una cantidad para cubrir la demanda para los próximos 48 meses dado que el inventario de este producto solamente nos da para 41 meses ok los demás no solicita o no nos sugiere pedir ninguna cantidad porque disponemos de suficiente stop para los próximos meses ok este tiene 51 meses 105 meses y así sucesivamente este es un reporte muy interesante porque con esto ya no será necesario colocar una cantidad como stop mínimo sino que por medio de este reporte se puede saber basado en las demandas de este producto o bien los movimientos de los distintos meses cuáles son las cantidades que debemos pedir para cubrir la demanda para los próximos meses ok regresamos tenemos también la clasificación ABC también podemos hacer la consulta por un rango de fechas procesamos y listo podemos ver los distintos productos con sus distintas clasificaciones clasificación A B y C ok aquí los criterios de la clasificación del 70% 25% y 5% ok también vemos lo que son los márgenes brutos y netos vamos a mostrar lo que son los márgenes netos procesamos la consulta y listo ya tenemos nuestra consulta realizada aquí pueden apreciar los distintos movimientos de las ventas de los productos basados en los costos versus los precios de cada una de las ventas ok también tenemos ranking de ventas donde vamos a apreciar por un rango de fechas las ventas de los distintos clientes esto también tiene un gráfico vamos a ver el gráfico en donde podemos apreciar la vigasía con mayor compras para nuestro negocio ok y este último cliente que no tiene nada podemos regresar también de hecho vamos a ver previsión de compras vamos a hacer la consulta por un rango de fechas de 5 meses procesamos cerrar vista previa y podemos ver también el gráfico para este reporte ok regresamos nuevamente y listo vamos a mostrar logística saldo inicial este es para colocar las cantidades iniciales para que luego de estas cantidades se proceda a realizar los movimientos de compras de ventas ajustes y demás este será un único movimiento por cada uno de los productos siempre será cuando se haga la entrega de este sistema para nuestro cliente si el cliente tiene inventario actual tendrá que registrar ese inventario por medio de este formulario y basada en las cantidades de los productos de este saldo inicial es que serán los movimientos posteriores tales como compras ventas y demás tenemos también lo que son los ajustes por entradas y ajustes de salidas así como también de los consumos internos una vez más y repito en la descripción de este video dejaré el enlace a la lista de reproducción de los distintos videos en donde se muestran las bondades de este sistema separado por los distintos videos de modo que sea más fácil o bien sea más enfocado la atención en cada uno del funcionamiento de cada uno de esos formularios ok vemos también las ventas aquí tenemos todo lo que corresponde a las ventas básicamente son los mismos procesos de las compras donde tenemos cotizaciones editar una cotización consultar las cotizaciones aprobadas para luego convertirlas en una factura de ventas así como también las notas de créditos ok bien como pueden apreciar este sistema funciona en una base de datos en el circular la cual es más robusta en cuanto a su capacidad de almacenamiento la única de ventaja es que esta será un único usuario o bien una única conexión a dicha base de datos pero en cuanto a su capacidad de almacenamiento es mucho más completa por lo que yo recomiendo también este sistema ok como siempre si tienen alguna duda pueden contactar por medio de mi correo para aclarar cualquier duda que tengan con respecto a este sistema como siempre mis respetos para todos estoy muy agradecido porque puedan apreciar estos videos que gentilmente se están publicando y espero continuar en el futuro nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces chau chau Gracias por ver el video.